Es verdad Que hace tiempo que te tengo en el olvido Que ni rezo Ni me acuerdo De llevarte rosas rojas al altar Es verdad Que tu nombre no lo digo desde niña Pero ahora Yo necesito Que me ayudes y que olvides lo que he sido Ave María Escúchame Ave María Ave María Tú sabes Que yo te quiero Y eres todo lo que tengo Ave María Escúchame Ave María Ave María Te pido Que no termine Nuestro amor Nuestro amor Gracias Madre del Cielo Por enviarnos a tu Hijo Jesús Que ha sido nuestra guía Y ejemplo aquí en la tierra Para alcanzar la sanación del cuerpo y del alma Y por enseñarnos A estar en oración con Él Por medio del Santo Rosario Recordarás Aquellas flores Que adornaban Tu capilla Eran mías Solo mías Las cortaba Por las noches Para ti Recordarás Aquellos días Que yo estaba De rodillas Mis amigos Se reían Se reían Se reían Se reían Ave María Escúchame Ave María Ave María Tú sabes Tú sabes Que yo te quiero Y eres todo lo que tengo Ave María Escúchame Ave María Ave María Ave María Ave María Te pido Que no termine Nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor Ave María Ave María 美 María Summer Ave María Gracias por ver el video.